Inolvidable En el que siempre me quiero reflejar Tú me enseñaste los misterios de la vida Y me enseñaste de tu mano a caminar Y has enseñado en este mundo el buen camino Inigualable es el amor que tú me das Como un tesoro guardo en mi alma tus consejos Y con orgullo te llevo en mi corazón Por conservarte yo doy la vida que tengo Querido padre agradecido de ti estoy Ahora comprendo porque casi no dormías Yo te veía cansado de trabajar No imaginaba que por mi vida lo hacías Querido padre con nada te he de pagar Como un tesoro guardo en mi alma tus consejos Y con orgullo te llevo en mi corazón Por conservarte yo doy la vida que tengo Querido padre agradecido de ti estoy Gracias j激 a mi corazón No, 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 no y no Lo vienes me llé Con orgullo te llevo en mi corazón Mру bien Que bueno